Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, una noticia que no es normal, no es normal en consolas porque es algo que se agradece y atentos porque de división en consolas permitirá ajustar la configuración gráfica y podremos priorizar entre la tasa de imágenes por segundo y detalles visuales. Los jugadores podrán configurar el apartado gráfico en la versión de consola de D-Division para poder priorizar en la tasa de imágenes por segundo la calidad visual de este modo y de manera similar a como hacen los jugadores de PC, los jugadores de Playstation 4 y 1 podrán retocar la configuración del juego para escoger entre un mejor rendimiento o un mayor detalle visual. Se pueden deshabilitar determinados efectos de iluminación para mejorar la tasa de imágenes por segundo en consola. Esto lo ha confirmado un desarrollador que publicará próximamente Ubisoft a través de un vídeo sobre el mismo Team Epiphany que podréis ver bajo la fuente en la descripción, un vídeo donde dice lo siguiente, no conozco otros juegos que permitan esto. Así que si quieres priorizar las imágenes por segundo sobre los gráficos podrás hacerlo si quieres. Entre las opciones que se podrán modificar en consola están las aberraciones cromáticas y el enfoque para ajustar el anti-aliasing. Por otro lado se confirma que la versión de PC del juego ha sido diseñada pensando específicamente en la plataforma y que aunque sería un poco injusto alejarla demasiado de las otras versiones, sobre todo de las de consolas, es bueno tener una versión específica para PC del juego. Por supuesto los usuarios de PC tendrán muchas más opciones para configurar el aspecto y el rendimiento del juego que podrá adaptarse a sus preferencias y a las capacidades de cada una de las máquinas que tengan los usuarios. Lo cual es una gran noticia. Ahora, falta saber y esperemos que en las dos consolas el juego logre alcanzar las 1080p y los 60 frames por segundo y ya cada uno pues que lo vaya modificando como él crea oportuno. Bueno, gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.